Bien, ahora que ya tenemos todo correcto, tenemos que ver cuáles son las opciones que nos ofrece Audacity para grabar. Lo primero de todo es el botón grabar. Al pulsarlo, Audacity inicia la grabación al final de la pista que tengamos seleccionada, ignorando la posición del cursor o los botones de ir al comienzo o inicio del proyecto. Si no tenemos ninguna pista abierta, lo que va a hacer Audacity es crear una nueva pista y empezar la grabación al comienzo de la misma. Ahora detenemos. Si volvemos a pulsar el botón de grabar, continuará grabando al final de la pista como había mencionado anteriormente. Si durante la grabación deseamos hacer una breve parada de forma que al reanudarla se siga grabando en el mismo bloque, debemos pulsar el icono de pausa. De lo contrario, si detenemos la grabación con Stop, volvemos a iniciarla y volvemos a iniciarla, se realizará, digamos, que esta grabación en un nuevo bloque de audio. Vamos a comprobarlo. Si ahora yo pulso Grabar y pulso el botón de pausa, la grabación ahora mismo está detenida. Ahora, si desclico el botón de pausa, la grabación continúa en el mismo bloque. Sin embargo, voy a pulsar Deshacer. Sin embargo, si yo pulso el botón de Grabar y ahora pulso el botón de Stop y vuelvo a pulsar el botón de Grabar, estamos creando la nueva grabación en un bloque diferente. Sabemos que es un bloque diferente porque está dividido aquí por el medio y además porque lo podemos cambiar de lugar. Al igual que el botón de Reproducción, si pulsamos la tecla Shift, cambiará el aspecto del botón de Grabar. Si en este momento pulsamos el botón, iniciaremos la grabación no al final de la pista de audio actual, sino en una nueva pista de audio. Esta misma acción la podemos hacer desde el menú Control, Grabar. En este caso, seleccionando Grabar, que sería el modo normal de Grabar, o Grabar una nueva pista. Además de iniciar la grabación pulsando los botones anteriores, Audacity nos permitirá una serie de opciones extra muy interesantes. La primera de ellas es la opción de grabación automática. Voy a cerrar estas dos pistas porque la grabación automática solamente funciona si tenemos el proyecto guardado. Entonces, para ir a la opción de grabación automática, tenemos que ir al menú Control, Grabar, Grabación automática o Grabación programada. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que sabemos a qué hora comienza uno de nuestros programas de audio favoritos y un determinado día no podemos escucharlo. Si dicho programa no tiene un podcast en internet, vamos a poder grabarlo si conectamos la radio a la entrada de línea del equipo. O en el caso de que lo escuchemos por internet, pues seleccionando en lugar de la entrada de línea, la mezcla estéreo como dispositivo de entrada de línea. Con la opción de grabación programada, vamos a poder indicar a la Audacity qué día y a qué hora debe iniciar y detener la grabación. Y una vez finalice la misma, vamos a poder indicarle que guarde el proyecto o incluso que exporte la pista o que haga alguna acción una vez finalice la grabación. Como no hacer nada, salir a Audacity, reiniciar el sistema y apagar el sistema. Otra opción muy interesante es la grabación por activación de sonido. En este caso, si activamos la, bueno, la opción de grabación por activación de sonido está en el menú Control, opciones de reproducción. Si activamos la grabación junto a esta opción, el sistema iniciará y detendrá automáticamente la grabación según la intensidad sonora que esté captando el micrófono. Es decir, cuando detecte qué sonido grabará y cuando cese, pausará la grabación hasta que nosotros detengamos la grabación finalmente. Para poder utilizar esta opción es necesario establecer el parámetro nivel de activación por sonido. Aquí indicaremos el nivel de intensidad a partir del cual se iniciará la grabación. Es muy recomendable hacer previamente pruebas antes de iniciar la grabación por activación para cerciorarnos de que está ajustado el nivel correctamente. En este caso, por ejemplo, lo vamos a dejar en menos 55. Y si ahora vamos a grabación por activación de sonido, pulso el botón de grabar y cuando empiece a hablar se ve que Audacity graba. Y cuando dejo de hablar, Audacity para hasta que finalmente pulso el botón de stop y se detiene la grabación por activación de sonido. Vamos a desactivar la opción. La última opción de ellas es la opción de sobre grabar. En caso de que estemos trabajando con varias pistas, al tener activada esta opción, Audacity reproducirá por defecto el sonido del resto de pistas mientras nosotros grabamos. Esto puede ser útil, por ejemplo, si estamos grabando el acompañamiento de una melodía para así poder cuadrar el tempo de nuestra grabación con la grabación ya realizada. Si, por ejemplo, si abro un sonido cualquiera, este por ejemplo, y activamos la opción de sobre grabar e iniciamos la grabación en una nueva pista, empezará a reproducirse lo que tenemos en las otras pistas y nosotros vamos a poder grabar mientras escuchamos lo que tenemos en las otras pistas. Y estas son básicamente las herramientas de grabación que nos ofrece Audacity.